Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas, háblame los dos El sol es cantar lo dice, y hasta me maldice, por la mente de mi amor A descanso y en la gente, si el oriente quiere más Con eso tengo más perfecto, sale canto y te querirá Si yo pudiera algún día, me botaría las especias Conmigo me invadirá, a donde nadie nos viera Por las canso y en la gente, si el oriente quiere más Que si esto es escandaloso, el más hermososo no sabe nada más No sabe nada, eso sí que sé que esos son mujeres Por las canso y en la gente, si el oriente quiere más Por las canso y en la gente, si el oriente quiere más Por las canso y en la gente, si el oriente quiere más Por las canso y en la gente, si el oriente quiere más Que si esto es escandaloso, el más hermososo no sabe nada más Por las canso y en la gente, si el oriente quiere más Gracias 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 Gracias